Podemos decir que el tiempo pascual ha tenido un largo eco, y así tiene que ser. Tiempo pascual es aquel que va desde la gran solemnidad de la Pascua, aquella fiesta que es la primera y central para el cristiano, la resurrección del Señor, hasta esa otra gran fiesta, Pentecostés. Y en su momento hemos explicado la relación que hay entre estas dos celebraciones, porque Pentecostés no es otra cosa, sino la aplicación, la bendita recepción o acogida de los dones del Cristo pascual en la vida de cada uno de nosotros. Como le explicaba el Señor alguna vez a Santa Catalina de Siena, el Espíritu Santo no vino solo, el Espíritu Santo viene con todo el poder del Padre y viene con toda la luz y sabiduría del Hijo, de modo que a través de Pentecostés nosotros somos insertados en la vida misma de la Trinidad. Por eso la liturgia, una semana después de Pentecostés, pone la fiesta de la Santísima Trinidad. Y después, otra semana, tenemos esa fiesta tan especial, tan entrañable y de tanto testimonio, como es la del Cuerpo y Sangre Santísimos de Jesucristo. Y luego tenemos la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Y fíjate que todos estos son como ecos del tiempo de Semana Santa y de Pascua, porque quien habla del Corpus Christi está hablando del misterio de la entrega del Señor, tal como se recordó en el Jueves Santo. Y quien habla del Corazón de Jesús está hablando de la donación de amor de Jesús, tal como apareció en el Viernes Santo. Y luego pues hemos tenido la celebración del Corazón Inmaculado de María, en ese Sábado Bendito que viene a ser como un eco del Sábado Santo, el Sábado de la Gran Soledad de María. Entonces, estas celebraciones, la Trinidad, Corpus Christi, Cristo Sumo y Eterno Sacerdote, el Corazón de Jesús, el Corazón Inmaculado de María, todas estas celebraciones vienen a ser como una especie de simetría o como una especie de prolongación de lo que hemos vivido en el tiempo grande de Semana Santa y de Pascua. Y así nos provee, así nos equipa nuestra Madre, la Iglesia, para que nosotros podamos emprender cada vez con mayor empeño, con mayor alegría, este camino largo que se llama el tiempo ordinario y que desde estas fechas tendrá que llevarnos hasta los finales de noviembre. Todas estas semanas serán semanas de peregrinación en la fe y la Iglesia quiere que nosotros estemos bien alimentados, bien equipados con el misterio de la Pascua. Pero ya todo aquello, ya todas esas fiestas y ecos de la Pascua han terminado y ahora lo que tenemos es la contemplación del misterio de Cristo y volvemos con sencillez y con alegría al Evangelio que nos sirve de guía y nos sirve de maestro durante el año. Como nos encontramos en el ciclo B, pues nuestro maestro es el evangelista Marcos y efectivamente con gran humildad aparece hoy ese texto del grano de mostaza y aparece el crecimiento humilde del reino de Dios. ¡Qué bueno recordar que Cristo se acomodó a la limitación, casi podríamos decir a la pobreza de nuestro entendimiento para enseñarnos a base de parábolas estos grandes misterios del cielo! ¡Qué hermosura que Cristo haya querido tomar las cosas más sencillas de nuestra tierra para contarnos los misterios más grandes del cielo! ¡Y qué hermosura también que Él que ha tenido que ejercer tanta, tanta paciencia con nosotros nos invite también a que también nosotros seamos pacientes con la obra de Dios que va creciendo sólo poco a poco en cada uno y poco a poco en cada familia y poco a poco en cada comunidad! En realidad este es el domingo del poco a poco para que aprendamos que aunque sean humildes los comienzos en esa humildad está la firmeza, en esa humildad está la promesa de lo realmente grande como Cristo mismo, que desde la humildad de una existencia casi anónima y desde un espíritu de servicio a todos ya ves cómo le ha dado la vuelta a la historia entera de la humanidad.